¡Vamos, Ani! Vamos a decirme que no me ayuden. Este festival está hecho con mucho cariño, pero lamentablemente no con mucha organización, así que no pudimos probar su alude. Entonces, como no nos escuchamos muy bien, vamos a tener la ayuda a ustedes que nos canten muy fuerte, para que sepamos por dónde va la canción. ¡Ok! ¡Vamos! 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 No saben más que yo Conerse una insignia Marchar detrás de un líder Y dejar que nos estiman como razón No vamos a esperar La idea nunca nos gustó Ellos no están siendo Dios Y en el comienzo de cuantos ¡Vamos! No necesitamos al verano No reconocemos dónde será No aceptaremos tu inspiración de él No escucharemos más de vos ¡Vamos! 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 Dices que eres infierno, seguirás amando, si yo te quedé, la de Dios, la que soy, 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 la que soy. Y la que soy, 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 la que Si fueras mal, fueras mal Quieres seguir a soñar Quieres dormir a soñar Recuerdo cuando pensé que era un mundo Solo podía hacerme feliz alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú En el frío me quedas listo Y bajaba su situación Existiría de todo ¡Ve, papá! Y miras pensar ¡Ve, papá! 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 Soñar, amor, amor, tú dí esa palabra antes Rehiste por ti mi horario, y comprueba los calendarios Que pase un video en tres dimensiones con un final feliz Trate de inyectarme, vivía con ti mismo Pero ese que resultó, aún era yo, listo para amar ¡Listo para amar! Nunca pensé que existo en este invierno Que mi alma es más vio, que mi vida es más vio Que mi vida es más vio Que mi vida es más vio Gracias ¡Ey! ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Gracias a Leo, que está en el sonido Gracias a Dani, gracias al Conejín Que se quedaron toda la noche sin dormir Para poder sacar esto adelante Un aplauso para ellos, por favor No tenían por qué hacerlo Lo hicieron igual ¡Vamos, Barri! ¡Vamos, Barri! ¡Vamos, Barri! ¡Vamos, Barri! Todo, Marri! ¡Vamos, Barri! ¡Suscríbete al canal! 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 Escúchame una vez cuando yo voy a pedir amor Me ves feliz y me gusta que seas feliz Me ves feliz y me gusta que seas feliz Me ves feliz y me gusta que seas feliz No, yo sueño Pero no, no, no Escúchame una vez cuando yo voy a exatamente Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Amar es un saludo una vez No, no, no Voy a pedir amor Que eres feliz Y me gusta que seas feliz Y empiezo a sanar Amar es un saludo una vez Amar es un saludo una vez Y empiezo a sanar Amar es un saludo una vez Y empiezo a sanar Amar es un saludo una vez Y empiezo a sanar Amar es un saludo una vez 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 Muchas gracias, no sois la hostia. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, las aviasan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchas, criticadas, afiladas, voces estéticas que cantan de política. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, las aviasan a la gente y les mueven los pies. Decimos cosas, pero sabemos cómo hablar y cómo cantar Pura música más dura, un poco más dura, para que eso es igual Llegamos el mono, pero Dios da lo mismo, y conmigo, con todos los demás ¡Ellí! ¡Sacúdete en tu brisa! ¡Sacúdete en tu brisa! ¡Soy a que herida de los pies! ¡Susión! ¡Susión a América! ¡Susión! No nos acamparen revolven los estilos, mientras vuelan a Gó values y se puedan bailar Nuestra pésima música no es un placer para dioses, jamás ganaremos la inmortalidad Les amo, les asco de juicio, si me parece atras, les aprovechas O sea, es un negocio, un ridículo negocio Yo sentí ni robar, era un mejor funcional We are Sudamerican Rockers New Songs, Rockers Sudamerican We are Sudamerican Rockers New Songs, Rockers Sudamerican We are Sudamerican Rockers, Sudamerican Illusions Mujeres y millones de calidad Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantásticos Corrimos sencillos, New Songs New Songs New Songs New Songs ¡Gracias! 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 Me encantan las canciones de amor de aquellas que yo vivo en un mundo mejor vivo con el miedo al cero que alguna vez Ampli para el poder Ampli para el poder Ampli para el poder Ampli para el poder Ampli para la libertad Y en mi corazón Nadie se está esperando por un amor Se hace gracia con un nervioso Creción de la tuya Que solo fue su cari Que entregó y deseó Un par de amó Y no me lo sé Te lo dices Te lo dices Cantemos a la paz Cantemos a la paz Cantemos a la paz Cantemos a la paz De este ¡Vamos! ¡Vaite! 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 Un poquito de un poco Cambiamos mundo, muchachos Cambiamoslo con esta огромosa composición Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap El riego en el corazón Y el sol de amor Y no sé lo que lo dice No sé lo que lo dice ¡Venidia! 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 ¡Arriba! De los prometidos en los ejuegos A otros que enseñaron un secreto que abonó A otros que no de verdad esta cosa llevaba la educación Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando atrás la piedra De los pies soblan Calinos marcha de más Calinos y saluda de verdad ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! ¡Vamos! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala, lala! Únete al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad La 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 Ay, mi amor, es que sobran Bajo tus piedras ¡Gaviota! ¡Gracias! A mí me habría gustado mucho, no sé a cuánta gente le habría gustado, tocar canciones, varias, del disco nuevo que hice. Pero lamentablemente muchachos, como no pudimos probar sonido y técnicamente la cosa se ha hecho muy improvisada, no saldrían al nivel que tendrían que salir. Así que me van a tener que perdonar, pero vamos a tener que tocar sexo. Espero que no les moleste. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡No!